Acuafer Videos, un aporte que le hacemos a la acuicultura y al cuidado del medio ambiente. No olvides de suscribirte, compartirlo y darle like para que cada día seamos más. Las pirañas son una de las especies de peces más antiguas que habitan en el planeta. Hay evidencias de fósiles desde hace 25 millones de años. En la data adulta miden entre 20 y 25 centímetros de longitud, aunque se ha reportado ejemplares de más de 40 centímetros. Viven en los ríos de América del Sur, especialmente en la cuenca del río Amazonas. Existen más de 30 especies de piraña, cada una con sus propias características. Los colores dependen de la especie y van desde amarillos, rojos y naranjas en la zona del vientre. El resto de su cuerpo es de color plateado, que parece brillar cuando le da la luz solar. Su dieta alimenticia está basada en semillas, plantas, acuáticas, plantos, crustáceos, insectos, reptiles. En realidad, solo comen mamíferos de tamaño grande cuando están muertos. Las pirañas buscan su alimento en grupo. Lo que hacen es esperar hasta que su presa pase por el agua. Cuando lo hacen, la siguen, y cuando encuentran el momento oportuno, la atacan todas al mismo tiempo, y la devoran en cuestión de segundos o minutos. Es que estos peces tienen afilados dientes, con los que destrozan a sus presas. Tienen una forma muy similar a los dientes de los tiburones. Y lo más interesante es que pueden ser reemplazados en repetidas ocasiones a lo largo de su vida. Los científicos han observado que las pirañas emiten sonidos muy similares a los ladridos de los perros para comunicarse con sus compañeros, normalmente para advertirles de algún peligro. No son tan agresivas, ni suelen atacar al ser humano, al menos que el nivel del agua sea demasiado bajo, o exista escasez de alimento en el ecosistema donde ellas están. De hecho, si esto ocurre, puede atacar a cualquier cosa que caiga al agua. Estas depredadoras son amenazadas por depredadores naturales también, entre los que se incluyen los cocodrilos, delfines de río Amazonas y garzas. El ser humano es otra amenaza para estos peces, pues se vale practicar la pesca con diversos fines. En Sudamérica no es raro encontrarse con restaurantes que ofrecen platillos elaborados con piraña y son ampliamente consumidos por los indígenas nativos. También son vendidas acuarios en algunos países, se les puede tener en casa como mascota. Por supuesto, esto implica conocer los requerimientos y precauciones para ser dueño de esta especie. Durante la época de reproducción, las pirañas protagonizan un proceso fascinante. Los machos exhiben colores vibrantes y realizan movimientos específicos para atraer la adicción de las hembras. Una vez formadas las parejas, el macho construirá un nido en el lecho del río, creando una depresión poco profunda y retirando piedras y escombros. Una vez preparado el nido, la hembra pone los huevos, que pueden ser cientos o incluso miles, según la especie. A continuación, el macho fecunda los huevos y asume la responsabilidad de vigilarlos y protegerlos de posibles depredadores. Los huevos se eclosionan al cabo de unos días o semanas. El macho sigue vigilando al nido mientras los alevines recién nacidos crecen y se desarrollan. Te preguntarás de dónde proviene el nombre piraña, aunque en otros países es conocido con otros nombres. Pero viene de la tribu amazónica Tupi-Guarani, que utiliza un dialecto muy difundido en toda América Latina. La palabra piraña se compone de pira, que significa pez, y de araña, que significa diente.